¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa. Empiecen a mover las piezas, los técnicos comiencen a poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido. Los dos equipos hacen su aparición ante el enorme recibimiento de los hinchas, a los que hoy no les pueden fallar. ¡Vamos! 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 Campuzano 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 intenta un pase al vacío Penedito gran pase a través de la defensa ahí la tiene, atención que puede venir el gol Es evidente que están buscando abrir el juego Fijate como tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera No paran de moverse, los están enloqueciendo Claro, la idea es liberar el carril del medio Porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios Villa Abre la defensa con un pase entre líneas Buscan entrar por afuera con ese pilotazo Mura busca profundo al delantero Interceptó Anunció demasiado el pase, le facilitó la tarea al defensor Tira un pase largo al vacío La tira larga cerca del área Cruza y gana el balón, perfecto, brillante señores Martínez Saca lejos la pelota de su arca Atención, puede terminar en gol Le pegó uno más Es falta Atención, pústalo, 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 pústalo Advincula Ahí va, abre el juego hacia la derecha Abre muy bien la defensa con este pase Cardona Boca Juniors todavía no hicieron transpirar al arquero rival hay que darle al arco, anímense atención, se mueve por el costado puede venir el centro no puede hacer pie con que rapidez bajó para ayudar enorme sacrificio de este jugador es un colaborador incansable en defensa, un ejemplo de disciplina Paul Fernández Rojas pone bien el cuerpo limpio, sin falta y gana la posición ese error por poco le cuesta muy caro leyó muy bien la jugada estuvo atento esperando el error de la defensa y en cuanto tuvo la oportunidad intentó aprovecharla bien por él ahí está el contraataque señores a ver qué pasa la juega profunda Gabriel Auche corre y sigue ahí va es un pase que rompe la... ahí está qué buena atacada del uno increíble cómo llegó a sacarla eso era un gol cantado Cardona atención esta es muy buena Fabra Villa Villa la abre con un pase al hueco Villa ahorita el avance en su campo y recupera bien la pelota la juega bien lejos decide abrirla por la derecha gran pase a través de la defensa ahí va el centro va Paul Fernández Villa Fabra Darío Benedito Labra al sector izquierdo buen pase Cardona la juega hacia arriba tira un pase largo Benedito el arquero toma la pelota manda la pelota hacia adelante el fastidio que debe tener el técnico son demasiado predecibles intenta un pase al vacío qué bien puso ese balón ahí está un gol justo antes del descanso es vital señores hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor la colocó bárbaro pero bárbaro bien lejos del arquero como tiene que ser no sé si la quiso poner ahí eso quién lo sabe pero de todas maneras fue un gran gol Racing se pone en ventaja 1-0 señores acaban de pasar al frente en el marcador no tienen que dejar que los rivales reaccionen abre muy bien la defensa tiró gol 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 ha sido un primer tiempo repleto de emociones y no claro desde ahí no podía fallar si lo erraba tenía que irse del estadio quizá no haya sido un gol muy vistoso pero hubo una brillante no va más al descanso señores ha dicho el árbitro del partido Boca Juniors el partido está 1-1 nos espera un segundo tiempo vibrante como viste el primer tiempo el empate justo cuando el equipo estuvo en desventaja supo reaccionar y puso al rival sobre su arco un primer tiempo entretenido 1-1 está el momento esperemos que en el segundo tiempo lleguen más goles señores el toque y arranca la segunda mitad ahí está qué agilidad cuánta habilidad tremendo jugador este hombre es un jugador que le pega seco a la pelota sus remates son muy potentes y los defensores lo saben así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear Miranda Eugenio Mena Cardona contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa y lo bien que le quitó la pelota limpio con mucho oficio centro que va Campuzano rechaza el balón para salir del ahogo Leonardo Sigali Mura abre la defensa con un pase entre líneas Rojas tiró se fue por poquito esa pelota Marcos Rojo manda la pelota hacia adelante Ramírez la juega profunda la hizo muy bien atención cortó justito el pase Paul Fernández adíncula buen despeje estuvo rápido y atenta chance clara de gol abre muy bien la defensa con este pase está habilitado la manda bien arriba contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros pero requiere un gran esfuerzo en lo físico ahí está atención Ramírez casi le cuesta el gol un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque la clave está en presionar al rival Eugenio Mena Leonardo Sigali Martínez Leonardo Sigali Gabriel Auche le ponen el cuerpo para moverlo vinidito tiro libre dice el árbitro para mí era una amarilla cantada pero el árbitro entiende que no era para tarjeta campuzano la manda hacia adentro ahí está viene tremendo kit en el área corta se avanza y la saca están buscando meter el balón va al centro va Benedetto está muy marcado no lo dejan jugar es que ya vieron lo que puede hacer juega siempre al límite de la última línea esperando el pase al hueco es muy difícil de margar Rujas go 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 vamos vamos de ver amigos ahí está la pelota se metió nomás en el arco tremendo como la picó le dio por arriba impresionante la gente la gente aún lo aplaude de pie parecía que lo iba a fusilar el arquero se quedó parado y con un toque sutil la colocó por encima de su cabeza están ganando por la mínima diferencia Gabriel Auche la tira hacia adelante advincula no lo tocó ahí sí señor tiro libre Ramírez Fabra pilotazo largo hacia el banderín del córner atención que ahí está ese debió haber sido el gol del empate este gol les devolvió el ánimo si siguen generando oportunidades como esta seguramente van a lograrlo arriba con los puños gana el arquero que buena pelota le pusieron buen despeje estuvo rápido y atento la juega bien lejos allí van despejando el peligro Zambrano Ramírez Villa chance clara tiro estuvieron cerca de empatar esta fue una tajada descomunal sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro lo hizo a la perfección Rossin hay movimiento en el banco de suplentes me parece que se viene un cambio corta y despeja intenta un pase al vacío tiro esto esto le va a costar muy caro no debe estar nada contento desaprovechó una grandísima posibilidad no le dio muy fuerte ese balón Campuzano esta puede ser Campuzano abre el juego por la izquierda es un pase que rompe la defensa prueba suerte de lejos rechaza la pelota bien defendido a vincular la última no hay más tiempo para el centro el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos Leonardo Sigali saca el pelotazo largo Rojas busca ese pelotazo largo estamos en tiempo adicionado en cualquier momento se termina gran pase a través de la defensa la juega por afuera cuánto espacio dejaron allí está el silbatazo final se ha terminado el partido al final perdieron solo por un gol el arquero debe estar pensando sin dudas que podría haber tenido una mejor actuación como viste el partido una derrota que deja muchas dudas muchos interrogantes creo que el técnico se va pensando en todo el trabajo que tiene por delante para corregir esto señores señores nos vamos querido Diego la torre nos vamos nos vamos Mariano un abrazo grande gracias a ustedes del otro lado por acompañarnos como siempre será hasta cualquier momento